Muy bonita Me gusta tanto, me enloquece Y no lo puedo ya ocultar En todos lados te aparecen Como ilusión en mi mirada No se cree, es tan loco que lo compartí Pero ese es loco que me ha dado un sabiduría Que en esta noche no hay más luna Y aunque como tú de nombre más Que de algo crece una fortuna Por el tanta dichia que me da De que, de que, se oye mi fe Ese grande amor que me has hecho A tu lado, te siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo Damas y caballeros Si me ayudo con las palmas Les voy a enseñar como lo baila El milísimo boom Almirte esa vida Y dice Un, dos, tres Así Ey, 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 ey Que en esta noche no hay más luna, que como tú me lunderás, que mi alma crece una fortuna, por tanta dichia que me da. Dejé, dejé, veo en mi pez, ese grande amor que me has hecho, así por la vida te siento conmigo, yo quiero ser más que tu amiguito. Un, dos, tres, ¡apá! ¡Muchísimas gracias! ¡Señora! Gracias. Llega a estar, llega a estar, a estar. A ver, se mira en la noche arriba. No se sienta la noche, le doy la noche a la beca, ¿eh? A pesar de ser chido. Tan, tan, tan. Es tan amas que gusta, y no se te hace. A ver quién canta mejor, si ellas o ellos. ¡Listos! Despierta de mi sueño, nada amanece. ¿Qué pasó ya, servilletas arriba? Me espera otro día, por vivir sin ti. El espejo no miente, me veo tan diferente. Te haces falta, me haces falta, tú. ¡Esa servilleta, ¿qué pasó? Lo que te pasa y pasa, siempre está igual. ¡Ahora tú, ¿qué pasó con el rival de eso? ¡Alguien de eso! El ritmo de la vida, es para los dos, por favor. También la señora, dame la servilleta. Servilleta blanca arriba, ¿verdad? Mirá, maravillete, cuando estabas tú. Eso, eso, eso. Servilleta blanca arriba. Servilleta blanca arriba, ¿verdad? ¡Ahora tú, a la mujer escondido! No hay nada más difícil, bien y difícil. No se oye, mujeres. Y dice, sufriendo. Sufriendo en la espera que de te llegan. ¡Esa servilleta, hacia arriba! El frío de mi cuerpo, de mi campo, de mi vida. Y yo no sé dónde está. Si no te hubiera sido, venía a darme de mí. A ver, los hombres, conmigo. Y hay nada más difícil que vivir sin ti. A ver, ¿dónde están los hombres? Sufriendo en la espera que de te llegan. Sufriendo en la espera que de te llegan. ¡Cántele con ganas, hombres! El frío de mi cuerpo, pregunta por ti. Y yo sé dónde está. Si no te hubiera sido, venía a darme de mí. Lo que te pasa y pasa, sirve yo. Y la servilleta chingó a su madre. ¿Qué pasó? El ritmo de la vida, me parece amar. ¡Ey! 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 Y la tan diferente, todos, todas, tú. ¿Me ayuda a cantarla a todos? Y que era diferente, todos, todas, tú. ¡A ver, todos juntos, servilletas, arriba! ¡Y dice! No hay nada más difícil. Sufriendo, venga. Sufriendo en la espera que de te llegan. El frío de mi cuerpo pregunta por ti. Y no sé dónde está. Si no te hubiera sido, sería tan feliz. A ver, ustedes, solitos. Arriba, servilletas, vamos a acabar. Solitos, solitos. No hay nada más difícil que vivir sin fin. ¡Oh! ¡Oh! Sufriendo. Sufriendo en la espera que de te llegan. ¡Oh! ¡Oh! El frío de mi cuerpo, el frío de mi cuerpo, me gusta por ti. Y no sé dónde estás. Si no te hubieras sido, sería tan feliz. Muchas gracias, buenas noches. Que les bendiga. Gracias. Otra, 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 Solo mírame un momento, dime que nunca me dejas, por fuertes que se ha despierto. Quiéreme, como yo te estoy queriendo, siente lo que estoy sintiendo, quiéreme, quiéreme, fue la vida del pasado, esperándote a mi lado, quiéreme. Quiéreme, como yo siento más bonito, es cuando te necesito, junto a mi, quiéreme, porque quererte es mi destino, solo márcame el camino, quiéreme, quiéreme. Quiéreme, como yo te estoy queriendo. Siente lo que estoy sintiendo, quiéreme, quiéreme, pues la vida me ha pasado, esperándote a mi lado, quiéreme, quiéreme. Quiéreme, porque es el tiempo más bonito, cuando te necesito, junto a mi, quiéreme, porque quererte es mi destino, solo márcame el camino, quiéreme. Quéreme, quiéreme, quiéreme, quiéreme.